No te logro totalmente Dispuestas tu cuerpo me tiene pensando de ver Eres la mejor de todos, la que te domina Hoy quiero pasar por tu cuerpo, no lo pienses mejor Oh, lay down in place, I'm up and in If your legs be a strong boy, if you and me don't annoy You ain't with my name, don't you break me Oh, I'm up and I won't be You ain't with my name, don't you break me Oh, I'm up and I won't be Oh, I'm up and I won't be Oh, I'm up and I won't be You ain't with my disability Oh, I'm up and I won't be Oh, I'm up and I see you, I'll be Oh, I'm up and I won't, you can not So we've got one, I'm up and I won't be Oh, I'm up and I won't be On the way you never Hoy quiero pase por tu cuerpo y sufrir Lentamente, la nada de ver Si tú le pides que ahora voy Y con el mío que no voy Lentamente, noche lente Ahora va a dar una pez Que no me está cuidando de Lentamente, noche lente 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 Gracias.